Uno de nuestros ejercicios permanentes es pedir la palabra. Un acto de respeto por el otro y de interés por aprender, por opinar. Pero la vida nos ha enseñado que no podemos avanzar como sociedad si no pensamos en lo colectivo. Soy Patricia Jorquera, científica senior en Moderna y hoy estoy en la lucha contra el coronavirus. Porque entendí que hacer universidad es asumir la responsabilidad de transformar nuestras vidas y la vida de quienes nos rodean. Por eso el compromiso y la solidaridad sustentan nuestra identidad. Esta es la USACH. ¡Gracias!